La Guardia Civil ha detenido a cuatro fugitivos reclamados por las autoridades judiciales rusas. La permanente colaboración e intercambio de información entre la Guardia Civil y las autoridades policiales y judiciales de otros países ha permitido, además de estas cuatro detenciones, la localización y puesta a disposición judicial durante el pasado año 2015 de 115 delincuentes reclamados a nivel internacional. Los cuatro fugitivos eran reclamados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y distribución de drogas. Legenda Adriana Zanotto